Es que se está desvaneando ese tibetón, son lágrimas, señor Si de pronto alguien de aquí tomó el baldea Deje que le cuente yo la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Voy al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Y no miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esa guerra la tengo perdida Porque al amor de mi vida Me dijeron por ahí que con autoestación ¿Por qué razón? Sin consultar Quisiste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es irritado Tiene que ser y me cuidado Técalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, quédeme, quédeme Cuídame, cuídame, cuídame Y ya dime si quieres que estar conmigo Si me jodé menos Por eso dicen que tú Si me quieres pero en tus Palabras no Ya tiene que A sabor y de amor Y me lo dices cielo Bueno eres directa neta Ya me estoy cansando Se completa por favor Y en la noche Que las estrellas Salen Y yo quiero sentir Mi amor Que me hiciste De mi cabeza Y no lo digo Por amor Si me dices a ti que soy No dudaré En hacer Por cantar tengo olvidarte Mis amigos Y esa canción Porque sé Que siempre Que siempre salgo De la voz De que salga De que bailar Para pedirme Para pedirme Si me salgo y lo siento Terminamos Si si la riego no Si si la riego no Me preocupo Porque va a ser Muy bien Si si la riego no Ya no te juro Como la regué contigo Y yo soy Y yo soy el jardinero Recoge el fruto Vamos Yo como tú Y ella sabe Recogí la visión Y yo no sé Que no puedo crecer Vamos A ver si no se es fina No se es verdade Que no se es fina No se es carte